Vengo como representante, como integrante más que representante, como integrante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Pero también hay un motivo más vinculado al tema por el cual participo dentro de la querella, que es el tema de los bebés robados. Lo presentaré el lunes a la doctora Servini de Cubría, a la vez que haré una declaración para informarle de toda la situación que hay en España sobre este tema. De hecho hay 200 querellas ya por lo menos hechas y presentadas en el estudio de los abogados y algunas están ya en el juzgado. Y corresponden a querellas de torturados, de expresos, de asociaciones de memoria histórica, víctimas del trabajo esclavo, niñas del preventorio. Y una de esas áreas es también los bebés robados, las víctimas por la apropiación de bebés. Las primeras noticias que tenemos sobre el robo de bebés es el robo a los hijos de las mujeres republicanas. Estamos hablando de la guerra civil y de la inmediata posguerra. No solo de inmediata, realmente el auto del juez Garzón sitúa este crimen desde la guerra hasta el año 52. Claramente caracterizado por una represión política y basado en las teorías de Antonio Vallejo Nájera que decía que todo republicano o persona que tuviera ideas republicanas era portador de un gen rojo. Era algo genético que hacía que se tuviera deficiencias mentales. Con lo cual eso justificaba, y además patologías sociales, justificaba la segregación infantil. Es decir, separar a los hijos de las madres con el fin de reeducarlos de alguna forma. Estos niños tenían diferentes destinos. O bien eran ingresados en instituciones, o bien eran llevados al extranjero, o bien eran regalados o vendidos a familias adeptadas al régimen. Hasta el año 52, el auto del juez Garzón establece en 30.000 los niños apropiados de aquella época. Después del 52, es incalculable, porque estamos hablando del 52 hasta los años 90 prácticamente. No hay una ruptura importante entre las etapas, sino que hay una continuidad, tanto en la primera por represión política, en la segunda por represión ideológica, social, económica también. Pero siempre era el mismo grupo social, que eran las familias desfavorecidas. Por decirlo de una manera más clara, era el sector perdedor. Mi hermano fue retirado de mi madre porque, según la versión oficial, le faltaba un poquito de peso. Al ser un parto gemelar, bueno, pues podíamos pensar que podía ser cierto. Desapareció de la incubadora cuando a mis padres, días antes, le habían dicho que el niño iba mejorando. De un día para otro lo dieron por muerto. No enseñaron el cadáver a mis padres, por más que lo solicitaron. Cuando insistieron, les dijeron que el cadáver había sido incinerado. Nunca les mostraron las cenizas. Y cuando protestaron, lo único que recibieron fueron amenazas para que se marcharan del hospital. El gobierno no considera que esto sea una causa general, no considera que esto sea una causa completa, sino que dirige los casos como casos individuales. Es la única causa abierta contra los crímenes del franquismo en todo el mundo. En todo el mundo, la de Argentina. Por eso cuando me preguntaban esta mañana qué expectativa les crea esto, yo no hablo de expectativa, eso es una cuestión profesional que dejo a los abogados. Yo hablo de esperanza. Para nosotros es la esperanza. La tenemos puesta en este país, la tenemos puesta en la doctora María Servini de Cubría y la tenemos puesta en la justicia, en la justicia argentina.